Música Me voy a unir de Ecuador Música 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 Gracias por ver el video. Escogió mi corazón, este amor equivocado, y en las leyes del amor me enseñaron a olvidar. Y en las leyes del amor me enseñaron a olvidar. Escogió mi corazón, este amor equivocado, y en las leyes del amor me enseñaron a olvidar. Y en las leyes del amor me enseñaron a olvidar. Y en las leyes del amor me enseñaron a olvidar.